y ya si entonces se separaron el padre mío y la madre de ok entonces nada nosotros nos sigamos buscando y de ahí entramos a lo que es el género de la música nosotros en realidad inventábamos mucho con eso de la música empezábamos a grabarnos a poner música atrás a imitar los artistas por ejemplo el mayor empezamos a poner música para que nos vean cantando nosotros hacíamos cosas de dúo como la de romeo y don omar así por ejemplo entonces la primera canción como surge era que dice vete de mí yo ya hace mucho que estaba en la música yo tenía como un año la música vete de mí ese es el primer libro de nosotros que no identifica y no y yo salgo a la realidad y es el tema que va a ser el tema promo de ahora 2021 sí ok ok entonces qué te digo yo le dije yo lan loco yo tengo yo terminé con una tiba que tenía y le dije loco yo quiero yo quiero hacer un disco loco para yo desahogar mucho y ayúdame ahí y nada yo el lan empezamos a montarnos él se montó en el dios loco va acá este que tú diciendo yo esto y ahí fue que nos compusimos a vete de mí tú sabes a yo desahogarme yo yo decidí de desahogarme en la música en realidad con jordan y de ahí me empezó a gustar la música y y hemos bregado siempre bueno siempre nos ha gustado realmente que ahora que estamos saliendo al aire entonces jordan 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 es el que te ayuda para el pecho yo la que llegue él me ayudó el me ayudó el sentimiento ya no ya abrazaste le diste palmas por mi hermano tú sabes cosas y la tipa cómo está la tipa no no ya está bien y yo no nos llevamos mal nada ella pero está buena no lo quiere decir no lo quiere decir pero está buena hay que conservárselo sí claro hay que hablar mucho pero tú llegas a ella duró conmigo no 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 ni de verdad ya nada con ella un año y se ola vaina un mango y de papas entonces pero 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 ese es donde no lo sé que pero porque yo sé que va a llorar está bueno tú llegas tú llegas y le salvo la vida el chamaquito estaba en sentimiento, tú sabes entonces yo le dije, ven para que te desahogue aquí porque la música es un método como te digo, que es importante para tú es una lógica tú te desahogas con la letra y más que esa es la línea de nosotros el romantiqueo en realidad, es lo que nos gusta por eso yo desde que inicié y después llegué nos juntamos, bregamos juntos ellos, pero por eso siempre estamos ahora mismo en el romance ya, ya tenemos nuestro dembowcito, nuestro rap por ahí pero eso es para calentar de vez en cuando por ejemplo, hoy sale uno por el canal mío, lo pueden buscar, Franklin Barber eso sale como a las 5 o a las 6 por ahí ya tú Isabelito, sale un dembow hay que darle para, hay que ahí están los dos juntos ahí claro, no, vamos a mostrar un primo mío que se llama Cheo, Juan Carlos Capellán el aerolímpico atención, atención Juan Carlos tienen tu palo déjame yo mandarle el like está para yo liado está para yo liado pero, y ustedes un ejemplo yo veo que usted tiene una buena química lo dije ahorita y lo reitero y si a ustedes les pasa como les pasó a Crazy Disay y y Calito Boy que llegan un ejemplo y y cogen la la cima y después ya se están matando uno con otro que no, que tú no eres más que yo y que vaina que pasaría un ejemplo si viene, si mañana un ejemplo Franklin Barber viene mañana un ejemplo y te enamora la mujer tuya no, en realidad eso con nosotros no no corre yo digo que no pasará con la bendición de Dios porque nosotros que te digo somos como hermanos nos llevamos un respeto uno al otro claro yo dije que de yo pasarme o enamorar eso nunca pasará incluso a mí me gusta enamorar a mujeres que tengan esposos atención mujeres las que están viendo mujeres que tengan novios a mí no me gusta enamorar yo ahí yo no corro imagínate con la B entonces nosotros nosotros tratamos de llevarnos bien siempre para que nunca suceda una vez y hacer música juntos y hacer todo lo que se pueda si llega una colaboración todo mayor además de este ahí vamos a meternos con este tipo ya, nítido ¿qué tiempo tienen ejemplo los dos juntos? ejemplo tienen haciendo haciendo dos y colaboraciones ¿qué tiempo tienen ejemplo ya ese ese junte? como más de alrededor de de seis meses por algo así ¿verdad? no, como nueve como nueve una relación bonita una relación bonita que tienen un amor bien bonito en música pero ya en amistades en música tengamos años son años hay como ocho años por ahí en la música tienen nueve meses pero tienen ya una amistad de ocho años sí, porque nosotros practicamos pelotas antes juntos y eso nosotros teníamos amistad lejos ya ok, ya, ya, ya pero yo tú te vas como tímido ¿qué es lo que pasa? no, no escuchando lo que ustedes dicen porque no tú sabes que no se puede interrumpir no, tú puedes hablar no, tú puedes estar abierto no, no, no tu cámara te puede estar ahora mismo saludo allá para la gente mía ay, un saludo para los haters no se llenen nada quédense vacíos quédense vacíos vacíos yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero escuchar este tema promocional de ustedes dame de buscarlo para que así un ejemplo la gente te escuche escuche y y y le ponga atención al ritmo de música de estos dos jóvenes yo quiero que toda la gente mía de la plataforma del combo de los abusadores Callejón Música Radio Show como también Doctor Urbano eh Bainique Record y todas esas cosas por ejemplo Tego Santana TV La Invencila Oficial apoyan a estos jóvenes nosotros damos apoyo apoyo real nosotros apoyamos al 100% entonces el tema se llama aléjate déjate de mí vete de mí vete de mí ¿a qué sale una vez? tú vas a ver ¡Tan! ¡Ey! Los tigres están googleados atención inversionistas los tigres están googleados están googleados yo casi lo estoy firmando señores yo quiero que todos ustedes escuchen este tema este tema de estos dos nuevos talentos de La Vega y yo quiero que ellos se lo gocen nos vamos a gozar aquí en la cabina yo voy a poner la música y toda la vaina y voy a brincar me voy a partidiar y toda la vaina ahora mismo y me digan que lo que la gente en el live que me digan que lo que con el tema como está y que lo que como así vamos a hacer de cuenta como que estamos en el video y tu verso y tu verso dale pa' ya porque no había otra ya de que hacerlo y las demás se me agotaron hola Alejo bebé me trae yo hola bebé cometiste un error tío te lo daba todo y me pagaste con dolor yo que pensé que a tu lado era mejor pero alejate lejos y no regreses por favor vete de mi vete de mi vete de mi vete de mi que yo sin ti soy más feliz vete de mi 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 no veía como te suplicaba que en tus propios pies más yo me arrodillaba entiende eso aléjate y déjame en paz anda a correr tu camino y no regreses más que yo no te merezco busca una vida mejor donde no haya molestia y no te causen dolor ya que conmigo todo fue fantasía tú no sentías lo que yo sentía te pensaba de noche te pensaba de día pero dale vuela lejos querida amada mía te pensaba de noche te pensaba de día pero dale vuela lejos querida amada mía amada mía pero dale vuela lejos querida amada mía vete de mi vete de mi vete de mi que yo sin ti soy más feliz vete de mi vete de mi vete de mi que yo sin ti soy más feliz vete de mi de fantasía era tu corazón lo único que de ti quería y es el tema promocional de ustedes es el tema con lo que se le va la candela y toda la vaina bueno el que más se nos ha ido en realidad es que tú tienes de la respuesta a la rosmaría que le hicimos en navidad como el grupo de besos está ahí ese fue uno de los primeros vídeos por aquí por las invisibles no pero vamos a escuchar el tema señores pongan acá porque estos son míos estos son míos venga acá señores escuchen este tema y me digan qué es lo que es con esta vaina recordándole recordándole descarguen todos los temas los chamaquitos yo la en el mega divo así mismo yo la en el mega divo y fray limo valver ya es un tema que estás duro pero que tú nunca te olvides de mí y ya no sé qué hacer mi vida no tiene sentido otro año más que me tocara vivir lo ha batido mi sentido de la muerte ha confundido para la vida o el destino que no nos quiere bonito no tengo respuesta otro año más que sigo tres de ti como un atleta mi mente y mi corazón sigue esperando la respuesta de cuando que tú y yo baby vamos a ser feliz puñeta hoy no será que nos van a ver ya felices mi corazón y mi mente sólo tiene cicatrices en día gris y me ha tocado vivir en esta agonía tú por fuera estás sonriendo pero por dentro vacía la distancia no será obstáculo para los dos solamente le quería pedir un regalo a santa claus cuando tú en el cañonazo estemos juntitos los dos para decirte lo mucho que te amo y te quiero yo vamos así como así como le están al lento lento pero que ya siento Llegó la Navidad más triste de la historia que hemos podido pasar La que se quedará presente y que no podremos borrar Pero qué mal, estuvo presente y llegó su final Es hora de que te vayas viejos años, ten piedad Y de lo que hemos sufrido, ten piedad de los que han muerto Y de aquellos que se han herido, ya te has ido Este año nuevo ya no me da emoción De tanto que lo esperado se me fue hasta la ilusión Pero perdón Dios, si he sido tan malo contigo Perdona si te he fallado por todo lo que he mentido Este año nuevo solo te pido felicidad Conocer personas nuevas y hacer nuevas amistades Y qué más, te pediste otro año más Lleno de bendiciones y de mucha felicidad Prosperidad en este año nuevo Ya no nos quite más vida, por favor, que ya está bueno Wow, Dios mío, pero venga acá Es que lo que con tus chamaquitos, yo soy de otro planeta, eh Atención Ron Marín Atención la Ron Atención la Ron Ella lo vio Ella lo vio el tema Ella lo vio, pero tú sabes, no reaccionó ni nada Pero ella lo vio, claro Pero ya estaba filmada ya Sí Ah, ya estaba filmada Es que eso fue, ya tú sabes que ese tema se le fue lejos a ella también Claro Eso fue una respuesta que le hicimos En Navidad Está bien bonito, está bien bonito, está bien, bien, bien elaborado Es que oye, oye, oye Oye, lo que pasa es que ese consentimiento es para la lady ¿Ahí? Sí, para la lady ¿Cómo así? Que las mujeres se vayan sentimiento también Ya que uno también Pero tú sabiendo que él está despechado Y tú estás buscando que un muchacho que haga una desgracia de nuevo El muchacho ya tiene que buscar algo que no sé Porque si se queda ahí pensando mucho Llévate de mí ¿Qué ustedes tienen que decirle un ejemplo? A los nuevos talentos de aquí de la Vega Son nuevos talentos ustedes también Sí Bueno Déjame yo, dame y poné mi cámara ¿Qué ustedes tienen que decirle? Bueno A todos esos talentos Un ejemplo Yo sé que usted ha visto toda la entrevista que hay un músico de 8 Sí, sí Yo quiero que ustedes arremeten contra ¿Qué ha pasado con uno de esos talentos de aquí? ¿Qué han fallado? ¿Qué han dicho mal? Yo quiero que ustedes digan algo A ver A respeto Yo no me les he tirado bien Pero algo que te voy a decir Yo soy nuevo talento también Pero un consejo no vale de mal Y algo que ellos me digan a Miguel igual ¿Qué te digo? Si van a hacer música Traten de hacer música limpia Porque a la Vega poco Las representan en realidad Tenemos que tratar de representar a la Vega Tú dices Hay que tratar de representar a la Vega Tú dices Que en la Vega no hay nadie representando a nadie Claro que sí Pero tú sabes que La capital no está ganando en talento Y tenemos que darle Para que ellos vean Que nosotros también tenemos talento No, aquí hay mucho talento Aquí hay mucho Hay mucho Ayuda Mucho Ayuda Que nos haya apoyo No, 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 mira que pasa también, y te entiendo, voy con mi hermano Jordan el negativo, aquí hay mucho talento, saco de talento, pero va a ser una palabra que no se sienta mal, pero muchos no sirven, en el sentido de la palabra, que quiero que entiendan algo, y que me escuchen, porque ahorita cuando dicen, dicen, no, fuiste un virao, no, quiero que entiendan algo, no sirven en el sentido de que no valoran el trabajo que hace la persona, Sí, no valoran el trabajo que hace, un ejemplo, un promotor, o un productor de música, no lo valoran, no valoran un ejemplo, que le pongan los temas, por ejemplo, a cualquier DJ en cualquier discoteca, o sea, no voy a sumar las emisoras, porque las emisoras, aquí nada más, apoyamos nada más nosotros, Callejón Musical Radio 8 y Invisible.net, aquí nada más, o sea, las otras emisoras, ahí sí te puedo decir un ejemplo, Pero, ellos tienen un ejemplo que aprender algo, los nuevos talentos, que si yo subo un tema tuyo, o un DJ sube un video tuyo, el nivel tuyo es tú repotearlo, y distribuirlos, porque están apoyando, entonces, ese es el sistema que pasa con los veganos, tú le subes un post, a un vegano, y ellos lo pueden ver el post, pero no hacen nada, entonces, ¿cómo yo te puedo apoyar? Ahora, si yo te subo, si yo subo un post tuyo, o subo un video tuyo, y tú no tomes en cuenta, de repotearlo, entonces, atención a los nuevos talentos de la vega, eso es lo que está pasando, el factor más grande aquí, es ese, el ego, que crecen, que carecen y creen, yo soy el artista, yo soy el artista, pero el artista, el artista que él se ha creado, se ha creado en su mente, y se ha creado en su casa, eso no es el lema, atención al talento de la vega, cuando te vea con un DJ, de aquí de la vega, o quien sea, o el vecino, o quien sea, que le suba una foto, o un video, o un post, repotearlo, y si no tienes el reposo, entonces, dile, pana, mándamelo para subirlo, pero ese es el sistema, el apoyo, el apoyo, no lo va a haber, porque los mismos artistas, se cierran los caminos, ajá, y un por ejemplo, tú te estás dando cuenta, en las veces que tú has subido, el flyer, de nosotros, que quedó super heavy, en realidad, eso me gustó pila, ese flyer, me la dio, 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 mientras más lo han subido el flyer, yo siempre he estado comentando, comentando, y tirándolo para otro lado, porque eso es lo que pasa, el agradecimiento, porque dime, si tú cogiste un pedazo de tu tiempo, un poquito de tu tiempo, para tú reporte algo mío, porque yo tengo que venir con esa cara, lo mire, y ya no, ya no lo valoran, hay que valorar, es lo que te estoy diciendo, un ejemplo, que no hay apoyo mutuo, tu ejemplo, tienen que apoyarse uno con los otros, en la vega hay pila de talento, saco de talento, a nivel de bachata, merenguero, salsero, de embocero, y todo el que hace, todo tipo de música, pero ese es el sistema, el sistema que hay mal en la vega, es que ellos mismos no se apoyan, entonces, si no se apoyan ellos mismos, no pueden pensar que va a salir un talento aquí en la vega, y óyeme, que hay una lucecita en el camino, y no lo voy a decir, porque yo soy parte de esto, se ha visto una luz más brillante, y yo quiero que la gente que está aquí en la, y personas que pueden llamar a mí, tirarme privado, como quiera que sea, o en vivo, que me lo desmienta, si esa luz que se ha creado, aquí en la vega, a nivel de los artistas locales, se le hemos dado nosotros, la invencible.unica, ya un musical, es imprescindible, yo lo puedo decir a boca llena, que se han visto, los talentos se están viendo aquí, un ejemplo en la vega, por el apoyo que estamos dando nosotros, ahora que me lo desmientan las personas, la gente me lo puede desmentir, o ustedes mismos que están aquí en el live, lo pueden decir. No, no, es cierto, hay mucho, hay muchos chamaquitos, con mucho talento, y eso no tampoco los promotores, o no lo valoran, tú ves. Sí. Y ellos hay un pequeño problema, que yo me he fijado mucho, en lo poco que yo tengo, yo veo que la gente aquí, estos nuevos talentos, de que cogen un poquitico de sonido, se le van a la guerra con los otros, en vez de apoyarse uno a otro. Sí, eso es lo que te digo. Quién está en guerra, 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 guerra. Yo he ido a un estudio, donde yo grabo, yo nada más veo que ahí es tiradera, tiradera, y yo oí eso. Vamos a grabar todos juntos. Debe haber tiradera, debe haber tiradera, algo te puedo edificar en esa parte, y tú estás bien, claro. Pero tiene que haber tiradera, pero constructiva, en el sentido, un ejemplo, que si yo hago una tiradera entre fulano y fulano, pero el apoyo siga mutuo, porque lo que pasa es que tenemos que sacar al aire. Tiene que haber controversia. O sea, si no hay controversia, si no hay controversia, no le vamos a llegar nunca a los chalecos, ¿te entiendes? Pero hay que hacer controversia, para que si un ejemplo salga un talento, que es lo que yo le quiero dejar claro a los talentos de un ejemplo. Que cuando un ejemplo, haya un talento de esos, que vaya a hacer un video, frenen el video. Apóyalo. Me gusta el flow del chamaquito. Déjame ver conmigo los contactos. Vamos a hacer un tema. Así, así de tal manera. Pero, no lo hacen. No, porque yo soy yo. No, es que ya después que tienen, va creciendo y tienen el nombre también, tú ves. Ya, yo como que, uh, está lleno, no, este, no ayuda, no. ¿A cuál altita de aquí, de la vega? De los talentos de aquí, de la vega. ¿Usted se la dan? De aquí, de la vega. Bueno, como te digo, talento, talento, de verdad. ¿A quién se la doy? ¿A quién? Te voy a decir, daimos la mafia. Ya, está medio batido ese, pero está bien. Es un vegano heavy que hay que dárselo. Ya. Y, bueno, no conozco mucho. Y tú, y tú, y tú, y tú. No, ya, él me robó, él me robó, no, hombre. ¿Te robó? No lo robó. Pero, me dicen que en el live, ¿los chamaquitos son frisitas, nada más? ¿Ustedes son chamaquitos popi, frisitas? ¿O son guau guau también? No, yo soy popi, guau guau guau. De todos juntos, guau guau guau. No, yo soy popi guau. Popi guau en la casa, no hay que hablar mucho. Me dice, Vana, que lo sofoque un ching a ver si es la que ustedes son popi guau. Yo... Yo lo voy a poner de instrumental a ver qué es lo que. A ver si es verdad que son popi guau, son guau guau guau. Dale, suelta todo. Yo lo voy a dar con el megadivo alante. Dale. Esto es Callejón, Música de Radio Show. Polo Invencible.net como debe de ser. Zumba. Chorlan, el megadivo. Dice. Y que lo que, montame, dime que lo que pasa. Tú con toda razón, el chip y mi cotorra son de raza. ¿Qué te pasa si te pasa? De seguro se te atrasa la carrera que tú dices que tienes adentro. Es que tú estás. A ti que reprende lo sataná. En este coro de machete pasamos la taba. La gente que son purinas se quedan en falsedad. Y si tú no me conoces, pregúntale. Pa' que tú veas que el flow de nosotros a ti te tripea. Tengo gente que te busca de donde sea que tú seas. Así que prende un fino que ya quitamos como Nino. Inventando cosas que... Y es que estamos locos. Confundidos ya, estamos del coco. Raperitos que me tiren, disculpen, no los conozco. La gente clasificada y en tu coro tú están rotos. Así que lo siento, Manilo. Cero coro con nosotros. ¡Cómo! Sigue la vaina. Dale, Fraily. Dale, Fraily. Ahí, ahí. Zumba. Que bajan chuki y que bajan ratrillado. Con las armas dentro del carro. Vete negro encapuchado. Que matan gente y que lo dejan tirado. Pero solo una pregunta. Dime, ¿cuánto está matado? ¿Cómo? Que ellos se burlan del sistema. Que en el barrio hay pilas de menores. Dice que le tienen demás. Coño, pero qué problema. Pero tú no estás claro de ti que tú eres... ¿Eh? Ya tú, chabelita, que tu coro no da nota. Tu coro estás de pepa, mi coro estás de pingota. Tú eres una santa, pero conmigo está loca. Ya está clara de huevo que en este coro se goza. Dale, yola, dale, yola, dale, yola, dale, yola. No, porque tú así dice, 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 dice. Ah, ah, ah. No hagamos coro con palomo. Lo que pasa que ustedes son todos, novatos. Montándose en un big y lo que hacen carabato. Yo te trato, me desplazo. De pronto me vuelvo un gato. Y si te pasas de freco, yo mismo te... ¡Vamos! Yo tengo gente que me hacen los mandados. Donde quiera que te frenan, allá te dejan tirado. Má, carajo. Tu doble cara me tiene guillado. ¿Qué tú crees que yo la dema no la cuore? No usemos de foco que el peje muere por la boca. No te pases tú de freco, banca, lo teca, te toca. No hagamos coro con el teque. La dema rebota como suelo, tú me piste y como suelo, tú me... Ok, 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 ok. Aguántala ahí, aguántala ahí. Aguántala ahí. Aguántala ahí. Pero espérate, pero espérate, pero lo mucho se me ha salido. No, pero... ¿Gallo? No, porque en verdad... ¿Usted está dispuesto? Yo te dije, cualquiera que se cruce también en... Está cachado. Está cachado. Está cachado. ¿Usted está dispuesto? Escuchen, no, de talento. ¿Dando batalla volumen 4? ¿Usted se atreve dando batalla? Para ponerle uno ahí, ustedes dos... De grande. Dale, dale. Ok, yo voy a poner... Yo no lo voy a ir atando, pero métele, que uno se la genia. No te preocupes. Mira, lo mío es romance, pero yo también estoy puesto para los doble caras, como tú ves. Entonces... ¿Y cuáles son los doble caras? No, no te puedo mencionar el nombre, para no darle fama. Se están soltando las cositas, pero... Para no darle fama. Dale. ¿Tú estás aquí en que llevo música, Rocho? No, no, manito. Dale su ramazo. Es que no le puedo dar mucha fama, nada. Dale fraile ahí. ¿Ay? Espéralo, espéralo ahí. ¿Ay? Es que son tantas vainas que uno tiene que hay que... Ok. Hay que mirar el inicio, a ver. ¿Cómo así? Pues espérate, 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 espérate. Muchos me han sorprendido. Me han dejado, me han dejado con la boca así. Vamos a ver. Me gusta, me gusta, me gustó el flow. Vamos a ver este ahora. Vamos a ver qué es lo que... Esta es, esta es, esta es, señores. Esto se prendió, se prendió, se prendió esta vaina. Se prendió la vaina. Se prendió la vaina. Escucha. Arrecia ahí, arrecia ahí. Ah. Yo no hago coro con palomo. Lo que pasa es que ustedes son tonovato. Veteando mami lo que parece en garabato. Dime cómo lo desplazo. Ay. Empezar. 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 No hago cosas porque tú te equivocas. Yo soy el chamaquito que a ti te rompió la ace. No digo palabras que suenan ocena. Pero tolpa a ti a ti te voy a dar problemas. Vamos a darle problemas para que se pasen con nosotros. Que se pase aquí fácilmente. Yo lo destrozo. No te tires con nosotros. Tú sabes, te de barato. Y me senté en este vídeo. Ahora vengo a romperlo. Me estoy en radio de show. Tú sabes, lo ven. Ay. Cómo. Espérate, espérate. Tranquilo, tranquilo. Déjame cogerlo. Cógelo. La invencible musical la vinimos a romper. Tú sabes que es lo que es. Que te vinimos a hacer. Yo en el Megadiv y Franklin está como él. Lo estamos improvisando. Lo rompemos como él. No me tires. Estamos medio locos. Siempre desacatado. El que se pase con nosotros. Le vamos a dar su noca. Es mejor que conmigo tú no inventes. El último que inventó conmigo. Perdió su diente. Ay. Dile Yola. Dile Yola. Dile Yola. Dile Yola. Dice, dice. Dale. Dale. Yo pa'lante tranquilo. Tampoco me doy pa' atrás. Y le gente comentando el chamaquito no de nada. Y yo tranquilo escuchando con mi letra en gaveta. Pa' cuando suelte lo mío nadie a mí me diga. Que yo vine con careta. Entonces tú eres un caretú. Te busco por Facebook, Instagram y hasta por yo. Lo dejo que me aparece. Dile Yola. No relajes mi galdón. Y es verdad que seré. Yo challenge. Yo vine diferente a las demás. Yo vine con mis caretas. Requete que te clavas. Porque tiras de gente tirando. Y no es para nada. Ay. Porque yo se pase. Pa' devolverlo pa' atrás. Dembow. Rap. Bachati reggaetón. Yo te canto lo que sea. Porque yo soy un locón. No me vengas tú con bulla. Que te doy tu golocón. Mejor dicho. Mi manito. Te regalo un galletón. ¿Cómo así? Suéltalo. 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 Ay. Ay. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? Te hago coro con pa... Espérate. Me vi como que... Como que no. Está bien. Ok. Le voy a dar el último... El último break. Me está gustando la vaina. Me está gustando la vaina. Te voy a poner el mejor bi ahora mismo. Ese bi le llaman el asesino. Si no fluye ahí... Te saco la cabina. Mentira. Franklin Barbetchow es mío. Franklin Barbet. No te preocupes. Franklin Barbetchow es lo mismo. Franklin Barbet es lo mismo. Franklin Barbet es mío. Y como que no va a recortarme ahorita. Vamos al flow, señores. Vamos a escuchar esta cosita. Recordando que tiene que descargar la aplicación de lainvencible.net, señores. Descarguenla, descarguenla. Que esto se pone bueno. Vamos a ver qué es lo que es. Yo no hago coro con palomo. Al que se pase una hora de tono Ustedes tirándome a mí, es que son demasiados pojos Poco creativos, son demasiado arrogantes Por eso es que no avanzan Y yo cada día más pa'lante Aquí su comandante, jefe de tu dueño al amante Ay, ¿cómo así? Bubaskin, el asesino Dale, Jolet Saludo, buena, Jolet fue el criminal Mi primer saludo pa' la gente del canal Un saludito, pero súper especial Pa' mi madre, que la quiero Esa no se puede quedar, yo Yo vengo duro, rompiendo bocina Si tu jefa se me pasa, yo le rompo Yo no hablo mucho, porque se te asesina A mí lo que es, estamos aquí en cabina Oye, que lo que tú sabes Que no vengo el guero Yo vengo el guero Es que después lo que es Dale, Frailing El menor tiene el talento Que está como nervioso Frailing Barbies Dale Pon otra cosita La invencible música Es la que va a romper en el año No te pases con nosotros Tú sabes que te hago daño Yo ya en el megadivo de este lado Yo no sé lo que está pasando Pero cumpla Ya me tiré Tú sabes que es lo que ahora me monté Ando con la invencible Arroba con punto net No te pases con nosotros Que te lo hacemos como es Es que vine a montar la neta To el jarto que musen de marioneta En este 2021 vine a cumplir tu mi meta A careta A cuarta siempre Voy a la poner puesta Yo me equivoqué Manito tranquilo que tú eres usa Tú usa blusa Viste que lo que es Que conmigo no hay pelusa Yo soy el tigre que tiene A tu jefa y musa Yo te canto a ti como es Me tripo en cuatro Y también me tripo al revés Oye que lo que es hermanito Oye que lo que es Si usted me pasa a mi Yo te lo Ayyyyyyyyy Oye el chamaquito mira Oye Ellos no han querido Darle el nombre De los de los tigres Pero tienen un par de gente ahí Que lo tienen ellos Cachao, cachao, cachao Oye Si se juntan fácilmente Hay problema Mira yo escribí un raid Que salió dichosa Y chamaquito Que no los hallé Pum Y dale este rey chase Óy Amos Gaming Ya sabes No, no Callao Hay una vaina que tienen ustedes ya oye yo le voy a decir una cosita nada más de lo que viene para ellos ellos se vivan la película que tiene sonido que ellos en chucky bájale mi pana que tú está muy tuqui tu mujer me llama para que le rompa los buques pero yo te cuento para mí no estamos puestos para cookie ya no le demos mucho ya ellos que vayan inventando lo que viene de ahí para allá hay señores señores aquí se ha demostrado jordan el megadivo y fralem barber que ellos no están relajando ni jugando bien apretido ellos están puestos para música y tampa de granada que se le meta por delante tengo entendido que tú trabaja en pacheco centro de goma pacheco el chamaquito es muy trabajador activo 24 7 ya yo sé que yo tengo un de acá para mi goma yo no tengo que frenar de musical y cuando vaya recortar me quedo todo es que recortaba cuando mi hermano franklin barber yo recién salí de donde pacheco también sí yo trabajaba ahí también yo no tenía ya pero señores esto ha sido callejón música derecho por la imbéciles.net muy bonita la entrevista me gustó pila tu chamaquito un ejemplo me llenaron pila 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 jordan el megadivo un chamaquito muy humilde dale las redes jordan de nuevo porque la gente te siga en tus redes de integras todas tus cosas no le den el número de teléfono y tengo una me pueden seguir como jordan el megadivo en todas las plataformas en instagram como el megadivo 03 y estamos activos no tengo que decirle nada a los tigres a los aires no bendiciones para ellos hay fraylin barbel en todas las plataformas digitales como en youtube fraylin barbel instagram fraylin barbel tiktok fraylin barbel el número de teléfono para las mujeres tú sabes no eso tú sabes que lo que es no 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 cabra uno está ahí uno está ahí tú sabes y nada señor busquen busquen esa cosita que viene ahorita a las seis lo vamos a tirar claro tú tienes que te deje de llevar vida con país de por ahí recuerda que en su coro ninguno son de misa y arranca por al maldito animal no invente conmigo que te sale se suan al red de por el compañero es demasiado poco lo eres malo correcto y para el colmo de palomón aquí está solo quita y señores esto fue callejón música radio hecho por la invencible.net bendiciones para todos ustedes bendiciones en este 14 de febrero abrace su mujer abrazo a su novio a sus hijos a su nieto a su padre a todo que usted quiera por abrárselo bebas un trago bebas una cerveza a nombre mío de callejón música radio 8 y del imbecil.net que usted lo paga usted mismo con su bendito cuarto y cerramos de esta forma señores como dice esta vaina mira y Gracias.